En esta edición de Creative Talks Podcast, hablamos de los sueños. ¿Cuál es el sueño común en el mundo? Te contamos todo. Y hacemos un análisis del reporte de tendencias tecnológicas de McKinsey. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad. Una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast. El podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Y como cada semana me acompaña el cumpleañero John Black. ¿Cómo estás, John? Muchas felicidades. Muchas gracias. Sí, 9 del 9. Este es día icónico para mí y el día en que le doy una vuelta teórica al sol, aunque faltan algunas horas adicionales que luego se reponen. Pero gracias por estar acá y celebrándolo contigo, Fer, y contigo que estás escuchando este podcast. Y además, recién llegada de Chile, Fer. Recién llegada. La verdad es que todavía estoy súper cansada, te lo dije. No sabía que tan cansada estaba, pero muy contenta, con mucha satisfacción, que ya seguro platicaremos al final de este episodio o si no, en el próximo. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. John, y vamos a comenzar con algo que me parece de esas cosas que casi nunca nos preguntamos, pero que son súper curiosas y quizás si le rascamos un poco podrían reflejar mucho del pensamiento colectivo que se tiene en el mundo. Estoy hablando de los sueños. Y hace unas horas encontré un artículo que no es tan nuevo, es de febrero de este año, que hizo una plataforma que se llama Mornings, que son de Reino Unido, e hicieron un estudio de los sueños a través de las fronteras o en todo el mundo, ¿no? Se llama Dreaming Across Borders. Con visualización de datos, pues reflejaron los resultados de este estudio, que prácticamente lo que pueden encontrar aquí es cuál es el sueño más común entre cada país. Y la verdad, insisto, las cosas que te encuentras acá pueden un poco enseñarte en qué anda el mundo en este momento, porque además el estudio evidentemente es muy reciente. Y te dice, primero, los cinco sueños más comunes. A nivel global, los cinco sueños más comunes son que se te cae un diente y acá le dan una interpretación. O sea, dicen, a ver, bueno, el que se te caiga un diente implica o puede significarse una falta de confianza en sí mismo o pena o... Sí, simplemente cuando dices, híjole, no lo voy a lograr. Bueno, esa falta de confianza acerca de tus pequeñas metas o tus metas a corto plazo. Si tú en ese sueño de que se te cae un diente estás actuando con calma, puede significar que estás tratando de resolver esa situación, ¿no? Y me encanta porque casi, insisto, nunca pensamos en esto y yo no esperaría que el sueño más común a nivel global es que se te caiga un diente. Sí me acuerdo que cuando nuestras abuelas decían que si había soñado a alguien, por ejemplo, que morir te estabas dando como vida, ¿no? Cuando se lo platicabas a la persona. O sea, no es una ciencia, pero es una interpretación de estos sueños colectivos súper interesantes, ¿no? Y creo que, o sea, yo no había tomado conciencia de que podría haber un eje común de sueños para todos. Eso, eso. O sea, yo la verdad pensaba que cada persona sueña cosas distintas, pero que hubiera un punto común, y vamos a hablar de Norteamérica. Si bien hay un top 5 de sueños globales, que ya dije que el primero es que se te cae un diente, el segundo es soñar con serpientes, el tercero es soñar que estás embarazada, el cuarto es soñar que te casas y el quinto es soñar con tu ex. Esos son los 5 sueños a nivel global más comunes. A ver, ¿te has soñado estos 5? A ver, ¿que se me caiga un diente? Sí he soñado. Sí, sí he soñado. Con víboras, muy pocas veces. Yo nunca, pero he soñado que me caigo de un árbol como si fuera un chango. No, no. Pero sí, sí he soñado. Muy poco, pero sí he llegado a soñar con víboras. Que estoy embarazada. Nunca he soñado que estoy embarazada, pero he soñado que tengo un hijo o hija. Yo nunca he soñado. Pero que ya está, o sea, que ya está, ya no es vida intrauterina, o sea, ya está afuera. Yo no he soñado nunca que estoy embarazado, ni que tengo un hijo, pero es muy constante que vuelo. ¿Que vuelas? Muy constante, vuelo. Ok. Sí, yo pensé que el volar iba a estar en los más comunes. Sí, porque es muy constante para mí, ¿eh? En el cuarto está que te casas. No, fíjate que nunca he soñado que me caso. Eso, eso sí, ¿no? No, o sea, casarse como la celebración. Ajá, la boda y como así, no. Es quizá porque tú y yo no creemos en eso, ¿no? Sí, tiene que ver, tiene que ver. Y el quinto, soñar con tu ex, sí. Sí, sí he soñado. Sí, sí. O sea, todo el tiempo, es decir, desde que era joven hasta la fecha actual, ¿no? Es como recurrente que de repente tu cabeza haga un viaje a ese pasado. Y sí, 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 por supuesto que sí. Incluso, ¿sabes qué? A mí me pasa que no he soñado solo como en un contexto de estar con esa persona, sino incluso como que si en esta vida esa persona estuviera, pero obviamente no somos pareja, pero está. O sea, ¿sabes? Como si fuera un amigo o fuera, no sé, en mi trabajo. O sea, como no necesariamente afecto una relación, sino en una circunstancia ya más sana o no sé cómo decirlo. O sea, como más este... Sí, ya fuera de la relación. Eso es interesante. Ahora, Fer, ¿por qué no damos un viaje por el mundo para saber cuál es el sueño más recurrente en el mundo? Porque dijimos los más recurrentes como en su generalidad, pero de repente cuando vas al mapa... Vamos por continente, ¿vale? Vamos primero a Norteamérica, que es donde estamos aquí a nosotros. Canadá, Estados Unidos, México... Ah, pero espera, espera, no. Norteamérica está Antigua y Barbuda. O sea, espérame, no te vayas. Oh, yo vi. Están las Bahamas, está Belice... Vale, vamos. Ok. Empezamos de arriba para abajo, ¿no? Sí, en orden alfabético. En Antigua y Barbuda, el sueño más común es que se les cae un diente. En las Bahamas, el sueño más común es soñar con una paloma. ¡Guau! En Belice, es con dinero, o sea, soñar dinero. En Canadá, de igual forma, que se les cae un diente. En Costa Rica, la muerte. ¡Guau! ¿Qué tal? En República Dominicana, las serpientes. Entonces, en El Salvador y Guatemala, adivina qué son, John. No sé. Piojos. ¡Guau! Soñar con piojos. Nunca he soñado con piojos. En Haití... También en Nicaragua, son esos tres países que piensan con piojos. Ah, es verdad, está ahí. En Haití, sueñan con autos. En Honduras, con serpientes. En Jamaica, con bebés. Y adivinen en México cuál es el sueño más recurrente. Soñar con el ex. ¡Vámonos! ¡Vámonos! En Panamá, serpientes. En San Vicente y Granarinas, soñar estar embarazado. Embarazada. Bueno, no se puede estar embarazado, pero embarazadas. O que tienen una relación con un muy bien. Trinidad y Tobago, serpientes. Y Estados Unidos, que se les cae un diente. Eso es como estamos en Norteamérica. Norteamérica. Está cañón, ¿no? No, es que está fortísimo. Porque además, como que países que tienen en común, ¿no? Por ejemplo, Canadá y Estados Unidos, y Antigua y Barbuda, son los que sueñan que se les cae un diente. Pero, por ejemplo, soñar con piojos o soñar con serpientes. Sí. El de los piojos me sorprendió mucho. Y el de Bahamas, no entiendo por qué las palomas. Eso. Luego, vamos a Sudamérica. Argentina, soñar con arañas. En Bolivia, con bebés. En Brasil, con serpientes. En Chile, con ratones. En Colombia, también, con piojos. En Ecuador, con serpientes. En Guyana, con bebés. En Paraguay, con serpientes. En Perú, con ratas. O sea, ve Perú y Chile, que son como uno arriba del otro, uno debajo del otro. Es el mismo roedor, solo que unos ratas y otros mouses, ¿no? Ratones. Ratones. Bueno, no es lo mismo. O sea, sí pertenecen a la misma familia, ¿no? Son los mismos. O sea, me refiero que son roedores el sueño. Sí. Luego tenemos Surinam, que a mí a veces hasta se me olvida que existen. Sueñan con bebés, en Uruguay, serpientes. Y en Venezuela, también piojos. Impresionante, ¿no? Sí, sí. O sea, sí entiendo, por ejemplo, Brasil, snake, o sea, las serpientes, sea, ¿no? O sea, se entiende regionalmente. Sí, como que entiende, como que es la influencia del Amazonas, quizás, ¿no? Lo mismo con Uruguay, ¿no? Ajá. Lo mismo con Paraguay. Sí, pero Argentina, o sea, con arañas, tendría que ver un poco la geografía y cómo está la zoología del lugar para poder entenderlo y correlacionarlo, ¿no? Sí, es interesante. Ahora vamos a otros continentes para, digo, no nos va a dar tiempo de verlos todos, pero nada más. Vamos a Europa. Vamos a Europa, ¿vale? Y vámonos con algunos, no voy a decir todos porque, pues, Europa tiene muchos países, pero, por ejemplo, si te vas a así, a como los más extraños, en República Checa también es común soñar con la muerte. Y, por ejemplo, en Grecia sueñan con sombreros. ¡Guau! Es verdad. O sea, eso es muy interesante. En Islandia sueñan con la nieve. Creo que ahí, obvio, tiene sentido, ¿no? Oye, pero hay una correlación. Tú estás viendo seguramente el listado, pero no estás viendo el mapa gráfico. Si te das, mira, si te vas al mapa gráfico y haces una correlación de Norteamérica con Europa, toda la parte norte, es decir. Es soñar que se les cae dientes. Sí lo vi, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido. Noruega, Suecia. Ajá, exacto. Todos ellos sueñan que se les caen los dientes. Irlanda, Reino Unido, como dijiste, Holanda, Bélgica, se les cae dientes. Sí. Ah, lo mismo España, ¿eh? España también. Ándale, sí es cierto. Pero en México, que soñamos con relaciones pasadas, con nuestros ex, somos iguales que los franceses. Sueñan igual. Las franceses también, es verdad. Sí, o sea, sí, cuando ya ves, es que hay dos formas de verlo. Cuando aumentan a la página, que la página es mornings.co.uk o UCA, ahí se van a encontrar con este estudio. Y hay dos formas, con un listado, que es una tabla en la que puedes filtrar el país que te interese o la región que te interese. Y luego hay una visualización en un gran mapa que también lo hicieron muy bien. Entonces, tienes razón, John. Ahí se ven como algunas correlaciones. Pero es muy divertido que Grecia es el único que sueña con sombreros. Con sombreros. Todos los demás, ¿no? O sea, tanto Bahamas como Grecia son muy peculiares, ¿no? Sí. Bahamas sueñando con palomas y Grecia con sombreros. Seguramente hay una connotación cultural ahí de sombreros que habría que estudiar. Pero esto es justo lo que revela este tipo de estudios. Y en África, por ejemplo, hay lugares en los que sueñan, en Nigeria, con sexo. O sea, sexo, así, a secas, ¿no? Claro, igual en Ghana. Y dices, ok, ahí hay algo, tiene sentido. O sea, ahí es donde entra toda la reputación de los africanos, ¿no? Sí. Que luego, exacto, es que cómo estos mitos o estas ideas o estos clichés que a veces tenemos de ciertas regiones pareciera que van construyendo la narrativa a tal grado que ahora en este estudio se ve, ¿no? Que los sueños están relacionados con eso. Claro. Y por ejemplo, en Australia también el común es soñar que se les cae un diente. Claro. Ahora, otra cosa que me llama la atención, que en Japón, fíjate. Espera, antes de que te muevas de África, hubo dos que me dolieron muchísimo. ¿Cuál? Ya sé cuál. El primero, Etiopía, que sueña con zapatos, lo cual logras entender el estado económico y social del lugar como para soñar con calzado. Y el segundo... Sudáfrica, que sueñan con dinero, ¿no? No, 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 eating, comer, se llama Botswana, el lugar. Claro. Sueño con comer. Uf. Esas dos me dejaron, la verdad, o sea, reflexionando muchísimo sobre lo que te revela del lugar, el estado del sueño o el tópico del sueño, ¿no? Sí, eso es muy fuerte, toda la razón, porque, y es que justo eso ahí va, o sea, por ejemplo, Japón, Francia y México son los que sueñan con sus ex, ¿no? O sea, por eso te decía al inicio, si a esto le rascáramos un poco, ¿qué significa, no? ¿Qué significa para una persona soñar con su ex? Porque creo que no solo es la figura de esa persona que, por supuesto, es porque significó algo en tu vida o porque para ti fue importante, eso lo puedo entender. Pero creo que también se va como a un arraigo hacia el pasado, ¿no? Sí, exacto. Como a no soltar, quizás. Porque aquí, por ejemplo, en la interpretación, lo que le dan de explicación a soñar con tu ex es que sugiere que alguien, como que tú traes a tu mente alguien que te brinda ciertos sentimientos y que te hace sentir como un confort de haber estado ahí, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí son patrones de comportamiento, en eso tienes toda la razón y por eso es que me pareció muy interesante. Y obviamente habría que ver cómo fue hecho el estudio, ¿no? Cómo fue tomado, cómo fue realizado, cuántas personas. Pero sí creo que al menos en esta primera fotografía nos puede dar, como dices tú, John, como un estado de en qué andamos en nuestro inconsciente. Porque al final los sueños, pues no es que, bueno, he conocido personas que sí, pero son las menos que pueden controlar qué soñar. Pero la mayoría de nosotros te acuestas, duermes y ya. No es tan programable, ¿no? Sí, exacto. Ahora, por ejemplo, de todo África, de todo África, solo hay dos países donde sueñan con las relaciones del pasado, ¿no? Togo y Madagascar. Y ya, todos los demás sueñan otras cosas. Sí. Ahora sí, vámonos a Japón, Fer. Bueno, a la parte oriental. Ajá, vamos a la parte oriental que tú dirías. Porque además, ¿sabes que esto nos pone en un punto común a países que no tenemos mucho en común? Exacto. Y eso también me pareció interesante. Por ejemplo, ya dije Japón, que también sueñan con... Con ex... Yo pensaba que en Japón soñaban con tamagotches. Con robot. ¿Con tamagotches? Exacto. Oye, pero un tamagotchi puede ser una ex relación, ¿eh? También, no tengan cuidado. Ok, fíjate que en Cambodia sueñan con cocodrilos, por ejemplo. Claro. Sí se explica, ¿no? Sí. En Bhutan sueñan con arcoiris. Wow. En Pakistán con la muerte. Claro, ¿no? Como que ahí vas entendiendo, como dices tú yo, la situación. Sí. Y en la gran mayoría, por ejemplo, en la India, en Sri Lanka... No, en Sri Lanka también con la muerte. En la India y en Myanmar, por ejemplo, sueñan con serpientes. Y toda la parte de Nepal, Laos y Vietnam también están ahí con serpientes. Wow. De todo esto me sorprende mucho lo que Bhutan trajo, ¿no? Me encanta... Me encanta el arcoiris. Sí. ¿Qué pasa? O sea, wow. Creo que es el sueño de todos los que estamos leyendo, como que el más... ¿Bonito? Sí, es como... ¡Wow! Sí, es lindo. Es lindo. Obviamente acá te explican la metodología, cosa que no nos hemos dado la tarea de revisar. Pero más allá de eso, que podríamos... Siempre en estos estudios globales es difícil que la metodología sea como 100%... Sí, no. No, como... Que 100% refleje. Representativa del mundo. Exacto. O sea, tiene que ser un extracto de la sociedad y ya hay que ver si fue una encuesta en internet o si salieron también a la calle, ¿no? Pero hay una cosa, dejan un poquito la parte de Japón y de Asia. En el este hay un lugar en Jordania que sueñan con que les cortan el cabello, Fer. Oh, wow. Ese es el sueño recurrente. Sí. Está cañón. Y por ejemplo, en Qatar sueñan con el mar. Ok. Ok. Ahora, insisto con el tema de la metodología porque tomaron estos datos de, en su gran mayoría, de búsquedas de Google. O sea, cuando tú vas a Google y dices, ¿qué significa soñar tal cosa? ¿No? Y por eso dicen que no es tan representativo. Pero yo sí creo que es un primer paso y que haya tantos en común, ¿no? O sea, que tú en este país o en Japón o en Francia estés buscando. ¿Qué significa soñar con mi ex? Pues significa que realmente sueñes con tu ex. ¿Por qué? ¿Por qué quedrías una explicación de un sueño que no has tenido, no? Pero bueno, ahí está. Se los dejamos. Creo que es interesante para indagar un poco más sobre nuestra inconsciencia colectiva. ¿Sabes qué? Yo sí creo que sí representativo, ¿eh? O sea, hace todavía cinco años Google representaba entre el 91 al 98%, dependiendo del país, de todas las búsquedas de internet que se hacían. Hoy ya se distribuyó entre las búsquedas que están ocurriendo dentro de TikTok o lo que ocurre dentro de YouTube, ¿no? Que también tendría, o sea, como que cruzar estos datos. Evidentemente es una muestra de lo que la gente cuando haces un Google Search en el interés de lo que tú como ser humano tienes sobre un determinado tópico. Y eso te da un volumen y evidentemente una tendencia a lo largo del tiempo de cómo va evolucionando dicha búsqueda. Sí creo que es muy válido. O sea, creo que la metodología es una herramienta de metodología online. Faltaría cazarla con una herramienta offline y que esté como más en la cultura y no en la estadística de búsqueda que machara y le diera sentido. Pero creo que la primera Polaroid que nos da este reporte es bien interesante. Y yo voy a hacer un ejercicio personal y los invito a todos. Hagan un listado de su top cinco de sueños. Es el listado de top cinco. Vale, y lo leemos acá. Sí, lo vamos a preguntar en nuestras redes sociales. Es más, ¿sabes qué? Podríamos hacer, ves que al final del año hacemos un recuento de los diez libros, las diez películas. Igual podríamos hacer el de diez sueños. Sí, porque tú y yo, Fer, tú y yo tenemos sueños anormales. Sí, a veces parece que estamos en drogas duras. Sí, ahorramos mucho dinero. Pero sí hay sueños comunes. O sea, por ejemplo, esto que decías de soñar con volar, creo que es un sueño recurrente para mí también. Entonces, sí, yo creo que nos mandan, nos empiezan a enviar como su información. Lo vamos a poner en las redes sociales. Vale, vale. Cada quien en nuestro perfil. Y es como pregunta para el podcast y ya, la gente contesta, ustedes contestan, ¿va? Pero lo vamos a poner en todas las redes sociales porque luego dicen, ahí solo lo ponen en LinkedIn, no, también en Instagram también. Va, me gusta. Ya está, pues ya está. Esto lo dejamos como capítulo dos para saber qué estamos soñando todos. Radar. Activamos el radar de tendencias de Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más llamó nuestra atención. Radar y Creative Talks Podcast. Fer, y ya dejamos la zona esotérica. Exacto. Como de adivinación y lectura de sueños. Oye, es la primera vez que hablamos de algo así en todo esto. Pero es que está padre, ¿no? Creo que también, o sea, es que forma parte del pensamiento creativo. Porque, oye, yo, ha habido sueños en los que soy más creativa que en la vida real. Entonces. Ha habido sueños en los que resuelvo problemas de la vida real y cuando despierto. Es como, no me acuerdo, ya estaba resuelto, lo trabajé toda la noche. Y no recuerdo. Exacto. Está pasada. Sí, sí, sí. También utilizaba que, no sé, por ejemplo, mañana cuando ibas a la escuela, ¿no? Ah, cuando tenías un examen. Ajá. Yo me ponía el libro abajo de la almohada, pero previamente poner el libro, abría como todo eso y lo leía por última vez. Y eso inducía que yo soñara un poquito de eso. Y al otro día cuando me levantaba, le encontraba más sentido y recordaba por la correlación de mi inconsciente pensando ese contenido, ¿no? Y es, para mí me funcionaba muchísimo. Ok. Pero ok, ya llegamos. Después de haber dejado esta zona de los sueños, ahora vamos a una zona en donde McKinsey anualmente hace un reporte. Es la primera vez que vamos a hablar de McKinsey y este reporte en el podcast sobre las tecnologías, las tendencias tecnológicas más importantes del año que ellos consideran que se están convirtiendo en algo importante. Pero además, perdón, importante para las empresas. Sí, pues a las compañías. Exacto. Y que además, sí vienen trackeando año con año, ¿no? O sea, no solamente es algo que llegó y ya está ahí y se abandonan, sino que también, debido a las métricas que tienen, tienen un algoritmo donde le van dando y van calificando la relevancia tecnológica, la adopción por las compañías, etc. Y eso entrega una calificación y lo mueven dependiendo de cómo maduró o decreció esa tendencia con el tiempo. Al final, el único objetivo es traer un listado, si no me equivoco, son 14, Fer, de tendencias base que ellos detectaron y que desde su punto de vista están ahora siendo absolutamente relevantes para la toma de decisiones de las compañías. ¿Qué significa? Que si tú lideras una compañía ahora mismo o eres colaborador importante respecto a la toma de decisiones, estas 14 tendencias, que solo vamos a enumerar rápido y como medio explicar un poco, son absolutamente importantes en la agenda para incluirlo respecto a lo que el mundo se va a convertir, no solamente en lo que resta del 2022, sino lo que se va a seguir haciendo en el resto de años. Así que, Fer, ¿hacemos un listado? Sí, vamos a comenzar con la 1, que es la inteligencia artificial aplicada. Y aquí nos habla de la edad del silicio en la que hoy estamos y cómo estos modelos capacitados de aprendizaje automático se pueden utilizar para resolver problemas de clasificación, predicción, control, automatización, incremento de capacidades, ofertas e incluso tomar mejores decisiones. Lo cual me parece absolutamente cierto. Creo que ya hemos platicado a fondo y sobre todo en nuestras redes sociales todos los días sobre esta incursión de la inteligencia artificial en el terreno creativo. Y ayer todavía en la noche, Fer, platicábamos un poco de Natalie Nixon, este pensamiento de 3i que tiene sobre la creatividad, de cómo la data sumada con la intuición y sumado con la improvisación en un contexto de curiosidad funciona para la creatividad humana. Pero cuando volteas a ver la aplicación de la inteligencia artificial, resulta que es exactamente igual, solo que todavía la inteligencia artificial depende de los comandos de respuesta de nosotros para que ella haga sus respuestas o los resultados de vuelta. Y la pregunta que hacemos tú y yo es ¿qué va a pasar si todo este pensamiento automático y aprendizaje automático termina porque la inteligencia artificial genere N cantidad de resultados? Entonces ahora la humanidad, en lugar de ser creadora de ideas, ahora lo que vamos a hacer es curadores de ideas. Es decir, si la inteligencia artificial pone mil ideas posibles de resolución de un problema, los humanos necesitamos tener toda nuestra creatividad y habilidad para seleccionar de esas mil, una o dos, que son las que culturalmente se ven mucho más importante para tomar y de repente jugarlas en el terreno de lo real. Esta aplicación de la inteligencia artificial en temas predictivos, de control de problemas, de automatización de actividades, justamente va para allá. Y la verdad es que con estos ejercicios de inteligencia creativa que estamos viendo, de inteligencia artificial, te das cuenta que ese mundo ya está aquí, Fer. Sí, y lo que me gusta de este reporte es que no solo se queda en la superficie de esta tendencia es importante o esta tecnología, sino ya tienen datos de cómo esta tecnología ha ayudado a incrementar el revenue en algunas compañías y cómo incluso ha ayudado a disminuir costos. Y en las industrias que más se ha utilizado hasta ahora, y de acuerdo a este estudio, la inteligencia artificial aplicada ha sido en el tema de operaciones, de servicios, manufactura, recursos humanos, marketing y ventas, riesgo o medición del riesgo, en la cadena de valor y de distribución, en el departamento o en el desarrollo de productos y servicios, en la estrategia y las finanzas corporativas, y incluso ahí ponen al final como a través de otras actividades, ¿no? En esas otras actividades está agricultura, educación y entretenimiento y medios de comunicación. Exacto. Entonces, no es como, ¡ay, la inteligencia artificial podría ayudar! No, es ya está ayudando y te muestran con datos. Esos datos, obviamente, no los vamos a compartir. Ahora ya es para quien quiera como darle un detalle al reporte, pero me parece interesante porque ya no es un tema de suposición o de creer, ¡ah, esta tecnología me va a ayudar! Si no es con datos, te muestran cuánto han incrementado en ganancias las compañías y cuántos costos se han ahorrado gracias a la aplicación de esta tecnología. Y además puedes entender, por ejemplo, un dato importantísimo que los CEOs y la gente que está administrando la compañía lo ve con mucha fuerza, es que te ponen un círculo, por ejemplo, el círculo del 2018, había 65 billones de dólares en inversión, pero ahora pasó de 65 billones a 165 billones de inversión, tan solo en el 2021, que es el reporte inmediato que ellos tienen para hacer este análisis. O sea, logras ver la trascendencia de cómo evolucionó una tecnología que era en ese momento muy importante y ahora es tremendamente importante en el grado de atracción e interés de las compañías que la están haciendo posible. Ahora, John, vamos a pasar a la 2, porque si no, nos clavamos en una y no nos da tiempo. La 2 es conectividad avanzada. ¿Qué significa? Las redes celulares, tanto las 5G como las 6G, las redes inalámbricas de baja potencia, los satélites de órbita terrestre y otras tecnologías que tienen que ver con conectividad o con soluciones digitales pueden impulsar realmente el crecimiento y la productividad en todas las industrias. Lo que me gusta de esto también es que son tecnologías que pueden ser aplicadas a un montón de cosas. O sea, no nada más es, ah, pero es que yo no fabrico esto o yo no me dedico a tal industria. Es, no importa en qué industria estés, esto te puede ayudar. Uno de los ejemplos es el Apple Watch de última generación. Ultra se llama, si no me equivoco. Que dependiendo si tienes red o no tienes red en tu teléfono móvil, esta chiva, si te accidentas, manda el reporte justo por esta conectividad avanzada que tiene. Y si tú chocas en tu auto y quedas inconsciente, el smartwatch entiende que tuviste un accidente y manda el reporte a lugares de emergencia para que te vayan a asistir. O sea, a eso va, por ejemplo, alguien de la salud, ¿no? Alguna compañía que se dedique a la industria de la salud que dice, ¿y esto para mí qué? Eso es exactamente para qué. O sea, si tú le das un dispositivo a tus usuarios donde además estás protegiéndolo o si eres alguna compañía de seguros, te das cuenta que la conectividad que le puedes dar a tus usuarios para tener estos datos y cuidarlos más en el servicio de protección puede ayudar mucho más. Ahí depende mucho de la creatividad aplicada de este tipo de tendencias, pero el ejemplo está clarísimo. Y en el reporte vienen muchos ejemplos. O sea, viene, por ejemplo, en la industria de los videojuegos como la conectividad juega un rol súper importante o en el análisis en tiempo real de emociones para las personas y entonces saber exactamente qué producto ofrecerle. No sé, viene también, obviamente, la conectividad en el tema de los vehículos autónomos, pero también de la asistencia a distancia. O sea, hay muchas industrias en las que puede ser aplicado. Insisto, ahí en el reporte vienen varios ejemplos. Y creo que también lo que cabe resaltar, John, de esta tecnología es el mismo dato que compartías sobre el valor de esta tecnología en el 2018, que era de 212 mil millones o billones, como ellos lo manejan, y que ahora en el último dato es de 166 mil millones, ¿no? En términos de la inversión que se está haciendo en esta tecnología. Entonces vemos que también crece. Vamos a la tercera, que es el futuro de la bioingeniería. Uf, que aquí me encantaría. Eso es importantísimo. Sí, no, es que está tremendo lo que está pasando a nivel de las tecnologías que mejoran la salud y el desempeño humano y que además tienen que ver también con las cadenas de valor de los alimentos y, por supuesto, con la creación de productos y servicios innovadores. Entonces, aquí tenemos un montón de ejemplos en el reporte que hablan sobre cómo, pues sí, o sea, yo, y aquí sí voy a mencionar un proyecto que vi en Chile, John, de cómo están programando a nivel molecular las bacterias para que solo hagan ciertas cosas. Entonces, si una bacteria, no sé, imagínate, solo come ciertos plásticos, se está utilizando esa bacteria para reprogramarla y que ahora también coma otros plásticos. Sí, exacto, y eso obedece a una problemática actual gracias a esta tecnología e inclusive se está creando o alterando artificialmente, como todo lo que hacemos en diseño, alimentos, ¿no? Ahora con este incremento de temperaturas necesitamos que las manzanas, los granos, las frutas, las verduras en su arquitectura biogenética sean mucho más resistentes al calor o a las sequías y esa alteración que va a haber en la tecnología de bioingeniería va a ayudar a eso. De hecho, otro ejemplo que mostraron en Chile, como ellos son el segundo país más importante en exportación de salmón, para trasladar el salmón de un lugar a otro, pues tienen que haber cadenas muy, incluso decían, de laboratorio, o sea, de situación de inocuidad a ese grado de laboratorio porque si no, el pescado se echaría a perder. Una científica desarrolló como una capa de pintura orgánica que le ponen al salmón para que no se descomponga y llegue fresco a tu plato. Entonces, eso está increíble. Creo que esta área de bioingeniería se va a convertir en la más importante, ojo, por encima de todas las tecnologías disponibles en los siguientes años. Y ya estamos viendo su crecimiento, o sea, está creciendo a niveles de inversión de 2018 de 37 billones y ahora están en 72 billones, o sea, casi ha crecido casi tres veces, ¿no?, el grado de atención. El doble, el doble, el doble. Sí, cierto, y con la atención que está recibiendo todo este tema de calentamiento climático o calentamiento planetario, pues esto va a ser la respuesta, o sea, esta tecnología es la respuesta porque no va a cambiar otra forma más que teniendo mejor tecnología y creo que la bioingeniería va a sustentar la vida y la problemática que tenemos ahora mismo. Vale, ahora vámonos al futuro de la energía limpia que también es otro tema de la agenda sobre todo de las empresas que se están comprometiendo a ser emisiones o net cero y justo esta parte ayuda, ¿no? La energía limpia está ayudando a impulsar a llegar a esas metas de cero emisiones de gases de efecto invernadero en la cadena de valor y bueno, desde la generación de energía hasta el almacenamiento y la distribución de la energía y aquí evidentemente pues también hay un incremento de un año a otro en 2018 era de 258 mil millones en 2021 ahora de 257 mil bajo un millón pero yo creo que se ha mantenido en términos de interés de interés o sea, si lo ves en el cuadrante que ellos tienen no lo ponen en el tope de la innovación creo que ya está en una zona intermedia baja ¿no? pero el interés está a tope es decir, toda la industria está apostando por esta energía limpia creo que por el statement que provoca y además por los datos que ya hay estudios de mercado donde las personas están mucho más interesadas en apoyar y consumir productos de compañías que tengan este statement pero en términos de inversión o sea, se ha mantenido inclusive bajo uno ¿no? pero ahí está sigue siendo grande parece grande decir que bajó uno pero es un círculo muy grande en el interés que está teniendo esta tecnología aquí justo menciona en el análisis del reporte que una de las razones por las que posiblemente bajó este mil millón es porque están resolviendo ahorita el tema de costo y eficiencia ¿no? y como son tecnologías que son bastante robustas por ejemplo la producción de hidrógeno la electrificación hay muchas cosas de la infraestructura que hay que resolver antes de introducir las energías y por eso hay como un nivel o sobre nivel de incertidumbre que hay que resolver antes si de hecho hay un debate muy fuerte sobre si es eléctrico o si es en hidrógeno o alguna otra alternativa hay quien está intentando temas solares ¿no? exacto y también temas de fuerza eólica o nucleares inclusive entonces si es importante creo que en el presente comparado con la bioingeniería que va a ser lo más importante en los siguientes años en el presente esta es la más importante porque por ejemplo las tensiones que ahora hay en el mundo sobre todo en la parte de Europa-Asia con Rusia que está condicionando la entrega de gas la respuesta a esa condicionante y no depender de los gases que nos ponen o los combustibles o de los combustibles es esta entonces por eso creo que el interés es enorme está hasta la derecha o sea es de los más interés de hecho es la zona de mayor interés ahora mismo en el reporte pero todavía hay una incertidumbre sobre cuál es el camino ahorita el volado está en el aire y todas están trabajando para lograr ser mucho más eficiente y ya con ello volverse como en el estándar de esa energía luego tenemos el futuro de la movilidad que esta la verdad es que también está entre las que han crecido más de 139 mil millones a 236 mil millones y bueno como sabemos estas tecnologías de movilidad tienen como objetivo mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del transporte terrestre y aéreo tanto de personas como de mercancías así que aquí están metidos pues todos los esfuerzos que se están haciendo como decías tú John para introducir nuevo tipo de vehículos ya sea autónomos o no Ford por ejemplo yo en los martes que publico patentes Ford está publicando patentes a lo bestia sobre cómo va a ser este futuro automatizado en términos de la movilidad también aquí entra el tema de la electrificación y de la movilidad inteligente de los vehículos conectados pero sabes que me preocupa un poco y esto si lo tengo que decir que todo el tema que están llamando smart mobility o movilidad inteligente no está incluyendo John y eso me abruma mucho otras alternativas al vehículo o sea todo es vehículos conectados vehículos automáticos vehículos electrificados y es como no está mal pero creo que están dejando de lado otros temas del futuro de la movilidad perdón que tienen que ver con andar en bicicleta o en otros vehículos que no necesariamente sean el automóvil yo sí he visto algunos ejercicios pero como tú lo mencionas siguen siendo muy larvarios o sea sigue siendo mucho más especulativo desde el punto de vista de diseño de cómo podría suceder pero todavía no ha llegado a la zona de manufactura o de proyectos reales ya testeados allá afuera yo sí veo que esta zona del futuro de la movilidad tuvo un crecimiento y se nota muchísimo de 2018 a hoy provocado por todo lo que hubo de la ruptura de la cadena de distribución producto de COVID y ahora con la guerra de Ucrania que lo vimos en un impacto todavía mayor con la distribución de los granos y este bloqueo que había comercial y de distribución de alimentos pues puso al mundo a cuestionarse sobre cómo rediseñar por completo la movilidad de estos productos y eso está alterándolo todo pongo en la mesa un proyecto que a mí me dejó pensando muchísimo porque es un proyecto utópico que ya tiene presupuesto sobre esta ciudad que se llama The Line que seguramente ya has escuchado Fer y que has visto sobre este proyecto de Arabia Saudita en donde es una ciudad rediseñada de cero la van a construir inclusive me refiero a rediseñada porque no tiene nada que ver con el constructo de las ciudades que conocemos hoy rediseñaron ese constructo y crearon toda una ciudad lineal en lugar de ser una ciudad periférica construida para los autos es una ciudad lineal y por ejemplo el transporte de punta a punta va a ser a través de trenes de alta velocidad subterráneos mucho de lo que hemos estado viendo en los últimos proyectos por ejemplo de Elon Musk o de Virgin que han venido a trabajar en estos trenes de alta velocidad que son más rápidos y eficientes que un avión pero bajo el subsuelo entonces este futuro de la movilidad también tiene que ver con esta reconcepción que tenemos y que vamos a estar viendo ciudades de nueva generación creo que el término Smart Cities ya no acomoda se queda muy chico frente a lo que está sucediendo en el debate de cómo van a ser estas ciudades y el futuro de la movilidad apunta mucho para allá John las demás no nos va a dar tiempo de revisarlas pero quiero al menos nombrarlas tienen que ver con el futuro del consumo sostenible que implica la transformación del consumo industrial e individual a través de la tecnología justo para abordar o apuntalar el tema de los riesgos ambientales incluido por supuesto el cambio climático y esto ya entra en la categoría de la ingeniería del mañana exacto ya no es en la era del silicio era del silicio ya empieza de hecho desde el futuro de la movilidad ya empieza con el tema de la ingeniería del mañana y luego viene no esperes quiero hacer una punta aquí creo que aquí es donde cabe por primera vez no solamente la solución está en la tecnología también está en la cultura que tomamos como compañía o sea hoy todas las compañías están buscando ser mucho más sustentables sin embargo no cambian el modelo de negocio que eso es algo que discutíamos en cine en Chile perdón no sé por qué dije cine en Chile en un panel sobre que los esfuerzos que están haciendo las compañías no son realmente porque quieran hacerlo sino porque van a estar obligadas a hacerlo no es que realmente hayan cambiado en su esencia la filosofía o el objetivo sino pues es como bueno ya vamos a seguir vendiendo pero ahora con esto porque pues si no los gobiernos se nos vienen encima los clientes se nos vienen encima entonces es más un tema obligado que realmente una iniciativa transformadora a nivel cultural u organizacional 100% es más un acto o un tipo de acciones que beneficia más a su estrategia de relaciones públicas y marketing que hacia el interior de la compañía per se y esa desconexión les va a costar caro porque al fin del día si quieres un futuro mucho más sustentable en donde el consumo esté así también tanto la parte industrial individual y de comercio requieres un rediseño de cero de la compañía y acercarte a modelos de negocio alternativos que hoy están ahí como los modelos circulares por ejemplo que ayudan a replantear y a rediseñar por completo cómo pensamos que una compañía debe de operar y generar esta energía económica pero al mismo tiempo cumplir con todos los estándares de sustentabilidad y sostenibilidad que va a haber en los siguientes años bueno seguimos porque si no yo no insisto ya no me interrumpas porque no nos va a dar el siguiente es web 3 que pertenece también al tema del silicio por supuesto y aquí pues tiene que ver con todas las plataformas las aplicaciones que permiten o están habilitando el cambio y la transición hacia este futuro del internet que propone ser más descentralizado con nuevos estándares nuevos protocolos abiertos protegiendo al mismo tiempo el derecho de la propiedad digital brindando a los usuarios mayor propiedad de sus datos y por supuesto canalizando y catalizando nuevos modelos comerciales entonces aquí tenemos sobre esta tendencia de web 3 y yo solo tengo que apuntar que el interés de la web 3 creció brutalmente sin embargo todavía no alcanza el grado máximo de innovación porque estamos en una zona todavía de hype todavía de suposición todavía de sentar las bases filosóficas de lo que se va a convertir para mí web 3 y toda la tecnología que hay alrededor que no es lo mismo que la web 3 por ejemplo hablar de blockchain o cripto no es lo mismo es parte de una familia de tecnologías conectadas que pueden sustentar un ecosistema pero este web 3 creo que sí en términos del concepto que implica la web 3 o este salto evolutivo de la tecnología que usamos como web sin duda va a sustentar mucho de las actividades a 5 o 10 años claro y aquí entran todas las otras tecnologías como las DAOs el metaverso el tema de DeFi o sea otras tecnologías de las cuales como dices John todavía no están del todo resueltas pero ahí va increchendo cada año y cada es más cada mes nos enteramos de cosas nuevas que están pasando y que para eso creamos el podcast plataforma que justo explora estas aproximaciones estos temas y a la velocidad de que se calientan estos temas y se vuelven culturalmente relevantes también el podcast lo hará esta que voy a decir a continuación que es la industrialización del aprendizaje automático o machine learning como también se le conoce es una de las que sé así pero de verdad creció exorbitantemente en innovación de dos mil millones se movió a cinco mil millones pero sé que en cantidad no suena tanto pero en términos de las cosas que y los proyectos que se han logrado en nivel de innovación John como bien dices es de las que más creció en ese nivel e insisto todas estas tecnologías que estamos mencionando se pueden ser aplicadas en un montón de industrias o sea no nada más en las tecnológicas dejemos de pensar que la tecnología solo es para las compañías tecnológicas hay muchas industrias que pueden verse afectadas o beneficiadas dependiendo en este tipo de tecnologías por ejemplo hablan de data management de modelos de desarrollo de a nivel operativo o sea hay un montón financieros servicios financieros y de también de defensa y aeroespaciales totalmente brutales bueno ahí está esa luego tenemos en la 9 tecnologías de realidad inmersiva que por supuesto aquí está todo lo que hemos hablado de tecnologías de realidad aumentada de realidad mixta de realidad virtual y de todas las realidades que hasta hoy hemos estado generando incluidos los metaversos no no pero el metaverso está más en web 3 por toda la infraestructura que requieren no aquí son realidades inmersivas que por supuesto aquí entran más el tema de los videojuegos y lo que hayan avanzado pero no lo en la clasificación está en web 3 pero bueno aún así con todo y eso sabemos que estas tecnologías de realidad inmersiva pues están siendo utilizadas por supuesto la industria del entretenimiento es una de las que más ha explotado esta tecnología sobre todo con el tema de la pandemia pero bueno eso no quita que otras industrias podamos utilizarlo por ejemplo el tema del aprendizaje el tema de mejores experiencias el tema de incluso probarte una prenda con estos showrooms o mostradores virtuales hay un montón de aplicaciones que ha tenido esta tecnología yo sí creo y lo mencioné hace un poco hace unos minutos de que era un ecosistema conectado de tecnologías ya no eran como nichos de tecnologías haciendo lo suyo ahora lo veo conectado yo sí veo más al metaverso evidentemente corriendo en la parte inmersiva y de experiencia en esta área pero en la parte tecnológica en la que mencionamos antes entonces creo que pero creo que ese es el momentum o sea yo creo que a lo mejor en cinco años que veamos ese reporte ya va a estar el metaverso en esto creo que ahorita por el momentum en el que estamos está en web 3 porque está el metaverso actual la única tesis que está allá afuera realmente corriendo son los videojuegos pero aquí por ejemplo en media y entretenimiento lo toman como todas estas experiencias que todavía no son metaversicas porque el metaverso requiere la interoperabilidad que es la que se está trabajando en la web 3 por eso te digo yo sí creo que va a estar acá de lleno en los siguientes años ahora por ejemplo el comercio electrónico aquí tiene todo que ver creo que todas las redes sociales están trabajando no conozco ninguna que no esté trabajando la hora sobre cómo hacen que usemos gafas o lentes para poder llevarnos a una realidad aumentada e inclusive correr temas de comercio electrónico al estar en ese lugar voy a poner un escenario conciertos tú vas a un festival llevas tus lentes o tu teléfono móvil si lo que hizo Snap con Live Nation exacto en ese momento resulta que puedes comprar algo que está sucediendo frente a tus ojos pero que nadie más lo ve por este tema de inmersividad en esa realidad para ti peculiar y alterada y alternativa para ti a través de estas plataformas entonces creo que en la parte de entretenimiento que es la primera industria que abraza toda la tecnología creo que aquí viene un boom no va a ser lo más importante pero va a ser una entrada importante de experiencias de todo lo que significa entretenimiento luego tenemos computación en la nube hiperimetral que aquí implica todos los centros de datos remotos nodos locales y apuntan o el objetivo de estas tecnologías van encauzadas a mejorar la soberanía la autonomía la productividad de los recursos la latencia y la seguridad de los datos que creo que este es otro temazo John con el tema de la ciberseguridad que muchos no están todavía contemplando y muchas empresas dicen pero eso a nosotros no nos va a pasar claro cuando todos estos ciberdelincuentes hayan terminado de explotar y acabar con las grandes empresas que hoy están atacando por supuesto que el siguiente blanco vamos a hacer todos los demás el on tail de las compañías exacto entonces creo que pues desde ahora hay que comenzar a trabajar en esta infraestructura exacto creo que tú lo mencionas bien esta es la columna vertebral de todo lo que está pasando en las tendencias pasadas si claro si tú estás trabajando inteligencia artificial o web 3 pero no trabajas ciberseguridad se te va a caer en algún momento y además necesitamos estas plataformas y servidores que tengan esta productividad eficiencia una latencia increíble y por supuesto seguridad altísima o sea creo que en este inciso que es transparente frente a todos o sea tú abres tu computadora y haces una búsqueda en google y jamás te preocupas o usas tu facebook o instagram jamás te preocupas o ves los servidores detrás y este este gran complejo diseño de cómputo que finalmente termina en un servicio en la nube tú no lo ves como usuario y pareciera que lo viaras es como de yo solo lo uso y funciona hay toda una plataforma una columna vertebral detrás y es esta de hecho es el círculo más grande de tendencia de este reporte por la cantidad de dinero que está metida el poco interés que hay pero si altísimo nivel de innovación que está ocurriendo ahora mismo en ese lugar luego esto nos lleva a las arquitecturas de confianza e identidad y aquí tiene que ver justo en la última conferencia de Apple este cambio del password al passkey que tiene que ver con estos nuevos sistemas de resguardo de tu identidad o de tu seguridad con huellas dactilares u otro tipo de tecnologías pues bueno estas tecnologías de confianza digital son las que permiten a las organizaciones crear, escalar y mantener confianza entre todas las partes interesadas y evidentemente aquí tiene que ver todo el uso de datos productos y servicios habilitados para este tipo de tecnologías ya sea biométricas a través de dispositivos o incluso de documentación en el 2020 conocimos el FBS te acuerdas que platicamos sobre el concepto de digital self que era este doble digital que va a vivir justo en estas plataformas digitales y que va a ser algo oficial tuyo justo si no se camina sobre esta arquitectura de confianza e identidad personal no podría ser posible este digital self porque cualquiera podría falsear tu identidad digital o hackearla o craquearla que sería el término correcto para fines maliciosos y esto me parece al igual que el término anterior de cómputo y toda la eficacia y seguridad que hay detrás estos dos están ligados porque sin estos dos no puede suceder nada de lo que hay atrás en comercio electrónico o metaversos o experiencias digitales etc entonces creo que esta identidad personal necesita evolucionar lo más rápido posible y está caminando mucho o sea sin embargo el salto que hubo del 2018 en inversión de 14 billones que la verdad es poco contra los monstruos que hemos estado diciendo ahora se ha movido a 34 billones y creo que es insuficiente todavía Fer cuando es uno de los temas tecnológicos madre sí pero no lo quiero dejar solamente en lo que dijiste del digital self si tiene que ver en la parte del usuario final pero esto también se refiere a los grandes secretos o los grandes resguardos de datos que tienen que hacer por ejemplo compañías petroleras gobiernos o sea no solamente es al nivel de tecnología de consumo sino más bien en todos estos niveles o sea también creo que está bueno ver la la robustez que esto puede alcanzar y que puede tener al final del día esta construcción de identidad y de seguridad no sólo se refiere a tu identidad individual sino a todo lo que tú puedes acceder y que las compañías podrían acceder a través de estas tecnologías luego vamos a la 12 que es el futuro de las tecnologías espaciales que aquí obviamente pues tiene que ver con todos los satélites todas las tecnologías que habilitan o permiten operaciones y servicios espaciales creo que esta es del listado la que igual podemos pensar como de bueno yo no estoy en eso o no puedo aplicar esta tecnología pero creo que lo importante es no dejar de observarla porque los cambios que se hagan a gran escala en esta tecnología siempre es así todo el tema espacial termina al final de la cadena y después de unos años convirtiéndose en tecnología que después se democratiza para todo el resto de personas hay dos grandes habilitadores en la historia de tecnología la primera es la guerra y la segunda es la exploración espacial y creo que ahora se está calentando mucho creo que la llegada de los jugadores privados como la compañía de Elon Musk a este juego de exploración espacial ha acelerado la conversación de hecho 2018 eran 4 billones de dólares y brincó de 4 a 12 billones de dólares sigue siendo un círculo pequeño en comparación con la cantidad de dinero metido en procesamiento de cómputo de seguridad pero queda claro que este segmento termina influenciando la tecnología de consumo que veremos a 5 o 10 años ahora vamos con las tecnologías cuánticas y este tema de el quantum se basa y está orientado obviamente al tema cuántico que podría proporcionar un aumento totalmente disruptivo y exponencial en el rendimiento computacional para ciertos problemas y transformar las redes haciéndolas más seguras igual es un ente chiquitito de hecho en 2018 tenía 241 millones o sea no mil millones ahora aumentó a 3 mil millones lo cual fue un gran avance pero en términos del interés todavía está en la parte más baja porque evidentemente hablar de tecnología cuántica hay que tener hoy solo unos cuantos pueden hablarlo porque las computadoras cuánticas no es cualquier cosa entonces creo que ahí es de las más emergentes en ese sentido pero por lo mismo con más potencial esta zona es donde más neófito me siento aunque le he invertido muchísimo más tiempo que cualquiera de las otras cosas que sí sé hoy definir la tecnología cuántica y el procesamiento cuántico y qué significa una computadora que procesa en cuantums sigue siendo como ciencia oscura todavía inclusive los ingenieros que están trabajándola no logran definir ni mostrar con claridad qué es lo que acaban de descubrir porque esto rompe con muchas de las leyes que ya veníamos trabajando de sí, leyes físicas leyes físicas y verdades casi universales como E igual MC al cuadrado es una ley que no aplica a este campo y explica algo que todavía no ha sido definido creo que está en una zona todavía de ciencia oscura sin embargo si esto se logra se logra resolver el siguiente salto de procesamiento de cómputo es el quantum aunque no sabemos qué implica todavía cuál es el riesgo sin embargo el potencial queda clarísimo y como tú dices era una industria de millones de dólares de inversión 241 ahora se movió a 3 que sigue siendo muy pequeña sí, pasó de millones a mil millones exacto el salto fue enorme aunque el volumen sigue siendo muy pequeño y creo que la razón es esa no sabemos si lo que estamos poniendo en la mesa es peligroso o realmente importante para el cómputo aunque la promesa es que sí mientras tanto en el presente se está usando en sistemas moleculares y químicos sobre todo de reacciones químicas en términos de electrones y cosas como muy científicas para simular qué pasaría si mezclamos estas moléculas con estas otras y crear nuevas proteínas o nuevas aplicaciones en la industria farmacéutica incluso en la agricultura entonces está usando ahora a nivel todavía muy experimentales todavía no de toma de decisiones o accionables pero sí de probar o iterar modelos aprovechando su poder cuántico donde antes a lo mejor te tomaba mucho tiempo comprobar una ecuación algebraica y ahora con esta inteligencia y con esta autonomía que tiene esta computación cuántica te toma menos tiempo y ahora están en eso como en resolver cosas que antes no habían sido resueltas y después buscarán las aplicaciones de eso y viene la última tendencia Fer la última que es desarrollo de software de última generación que esto está enfocado como su nombre lo dice a mejorar los procesos y la calidad del software las herramientas esto incluye desarrollo pruebas por supuesto está interconectado con el tema de inteligencia artificial plataformas de código bajo o incluso sin código entonces esto es también una de las cosas importantes en estas tendencias y al final creo que esta última tendencia comprueba que todas las demás están totalmente interconectadas si están interconectadas y todavía hay mucha disparidad de los proyectos y la eficiencia del software actual ayer en la noche estábamos buscando en las plataformas de búsqueda de renta o de arriendo de no sé departamentos o casas en chile por ejemplo y vemos que hay una disparidad en el desarrollo y eficiencia del software de las compañías que ofrecen ese servicio cuando de repente te topas un Airbnb que ya elevó los estándares de experiencia usabilidad diseño interfaz etcétera a un nivel mucho más alto creo que aquí este desarrollo de software y creo que el mundo se está moviendo a un escenario simbiótico entre hardware y software creo que ahora el software necesita evolucionar a niveles interesantes y es ahí donde también como tú mencionas apunta a donde se va a desarrollar la nueva web la web 3 o las tecnologías que están alrededor conectadas creo que este salto no va a 5 o 10 años empieza a ser muy urgente y esto va de ya a los 105 años coincido contigo de hecho en este reporte en este apartado de esta tecnología mencionan mucho cómo se conecta con el desarrollo del software y justo que este tema de desarrollar sin código o low code como hoy se conoce es como oye ya no necesitas tú ser un programador o un desarrollador sino ahora ya hay plataformas que literalmente por ejemplo para montar tu sitio web de comercio electrónico antes era millones de dólares y hoy hay plataformas muy asequibles que hacen que cualquier persona sin conocimiento previo de programación pueda crear su sitio web y activar un comercio electrónico y también todo esto va para allá a código más fácil que no solo se realiza o se produce o se diseña más fácil sino también es más ligero para la web por lo tanto es más ligero para el usuario más fácil de cargar todo esto apunta como la canción de Daft Punk como Faster y todas las Better, Faster, Stronger exacto entonces hacia allá va y creo que es un gran reporte que insisto trae muchísima información que por supuesto no nos da tiempo de ver acá pero la gente que está preocupada y ocupada por entender las tendencias tecnológicas esto es un gran gran reporte que te habla de datos te habla de inversiones te habla de aplicaciones que ha tenido la tecnología te habla de industrias es un reporte bastante completo y yo creo que ya lo vamos a agregar en los reportes anuales que valga la redundancia reportamos en este podcast si lo quieren buscar googleenlo como Technology Trends Outlook 2022 de McKinsey y ahí está de todas maneras les vamos a dejar el link Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black llegamos al fin de esta edición de Creative Talks Podcast Fer y ahora sí platícanos todo de Chile bueno pues no me va a dar tiempo a platicar todo quizás pero sí como highlights uno gracias a las personas a Magali a Nancy y a todas las grandes mujeres que conocí estando en Chile de verdad estoy muy honrada todavía sigo muy como como hypeada de haber estado y guau con lo que está haciendo se está haciendo desde la Pontificia Universidad Católica de Chile la verdad es que son cosas muy muy en términos de innovación basada en ciencia y tecnología muy avanzadas que no creerías que están para mal está mal que no creamos pero no creerías que están ocurriendo en América Latina y están ocurriendo están ocurriendo de manera bastante contundente muchos proyectos que apuntan hacia la sostenibilidad hacia el pues los temas que son urgentes el día de hoy y prioritarios hacia la reducción de emisiones de carbono proyectos lo que me gustó mucho es la interrelación y gran cohesión que hay entre la academia los emprendedores los inversionistas y creo que este tema de la triple hélice y hoy ya cuádruple hélice que se estaba manejando desde hace años sobre esta integración entre la iniciativa privada los gobiernos la academia y las personas las organizaciones en Chile se está llevando a cabo al menos lo que yo pude ver el evento en el que pude estar Lab to Market se está llevando a cabo de manera bastante exitosa y creo que es un gran ejemplo a seguir para todos los demás latinoamericanos que estamos haciendo temas de innovación y creatividad voy con un gran sabor de boca con mucha tarea porque obviamente cuando alguien o un grupo de personas te acelera tanto lo único que te deja es como nuevas tareas nuevas cosas en que pensar por supuesto nuevas colaboraciones que hacer creo que algo que nos falta desde mi perspectiva en Latinoamérica es como voltearnos a ver como lo ha hecho la Unión Europea o sea lo único que nos falta para hacer la Unión Europea es tener la decisión de hacerlo o sea creo que que hoy más que nunca necesitamos voltear a nuestros compatriotas y coterráneos en esta gran Latinoamérica me encanta lo que está pasando allá me encanta obviamente siempre encontrar estas peculiaridades en donde aunque todos hablamos español me tocó estar con argentinos con colombianas con peruanas y es tan enriquecedor ¿no? como ver las diferencias las peculiaridades las anomalías que cada región tiene pero al final ver que tenemos tantos puntos en común no solamente de nuestros orígenes o de las formas en las que fueron constituidas nuestros países sino puntos en común actuales que son la innovación la tecnología la ciencia de las cuales se habla muy poco ¿no? cuando hablamos de ciencia pensamos normalmente en Europa o en otros países pero que no se nos olvide todo lo que está pasando en los nuestros y creo que es un gran momento para América Latina una gran oportunidad que aunque todos los bemoles que hoy tenemos sobre todo en estos temas de los gobiernos de izquierda y esta polarización que se ha extendido a prácticamente toda Latinoamérica creo que aún con todo y eso la resiliencia que tenemos como latinoamericanos el folclor la creatividad la espontaneidad eso eso hace algo muy especial nos hace muy especiales en muchos sentidos y es algo que tenemos que tomar como un poder creativo porque es tan peculiar nuestra forma de ver el mundo es tan peculiar como pensamos que tenemos mucho que mostrarle a los demás y me voy y estoy muy entusiasmada ahora mismo sobre todo lo que podremos construir con nuestros amigos chilenos y obviamente de otras partes de Latinoamérica hay mucho por explorar y eso me entusiasma como que las posibilidades que hay creo que hay una constante en estos dos años que hemos estado colaborando mucho con América Latina y hablo hablo de gente desde Brasil Colombia Bolivia Ecuador etcétera y ahora pasando por Chile también que hay una constante son tan peculiares los puntos de vista pero tan únicos que creo que dejar de vernos como entes separados y empezar realmente a colaborar y compartir este conocimiento para la resolución conjunta de problemas que además se parecen entre todos le da un punto de vista distinto y fresco al mundo creo que ya hemos visto y hemos volteado demasiado a entender cómo se piensa en el occidente o en el norte polo del polo norte del planeta y lo que está pasando con Europa y Estados Unidos y de repente no volteamos a ver la parte sur y América Latina tiene bastante que aportar el problema es que uno no nos la creemos y dos no estamos colaborando y somos como islas separadas y creo que necesitamos desde esa peculiaridad de la separación ahora comenzar a encontrar los puntos en común y colaborar creo que esa sería la única llave y ese es el potencial que yo logro ver de todo esto que hemos estado recorriendo ya platicaré a profundidad en el siguiente podcast porque de hecho hay muchas tecnologías que vi allá que voy a agregar por supuesto en el reporte de tendencias de 2023 pero bueno ya habrá más tiempo mientras tanto les agradezco que estén acá John de nueva cuenta feliz cumpleaños qué placer tenerte en esta vida y qué honor ser tu compañera de vida espero poder estar aquí en cada cumpleaños contigo compartiendo y haciendo lo que más nos gusta te amo y te deseo un nuevo año increíble porque lo único que mereces es lo mejor entonces muchas felicidades el placer es todo mío y a los que estén escuchando este podcast se dan cuenta de lo afortunado que soy y lo afortunado también de que tú estés aquí en este podcast y viajar Fer yo también te amo qué placer estar en esta línea de espacio-tiempo haciendo esto que hacemos en este momento nos vemos en el futuro Fer antes de irnos John rápido rápido 13 de octubre vamos a tener nuestra celebración de los 200 episodios lo cual me entusiasma muchísimo va a ser en el Centro Mexicano de Filantropía el CEMEFI vamos a citarnos a las 5 de la tarde para poder platicar a gusto estar ahí ya estamos creando todos los materiales de comunicación de esto pero ustedes tienen la primicia por escuchar este podcast 13 de octubre vamos a celebrar nuestro episodio número 200 de verdad gracias a los que nos han mandado mensajes que maravilla que esto llegue a tantas personas a tantos oídos y no siento más que agradecimiento también con ustedes así que ahí estaremos celebrando y compartiendo nuestro primer hito de este objetivo que nos autoimpusimos llegar a los primeros mil pues bueno ahí vamos llevamos una cuarta parte y esperamos que sea la primera celebración de muchas nos vemos en el futuro Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot BlackSchool y BlackBull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presenta y a los primeros mil en el futuro